Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Escucha esta poderosa oración esta noche y duerme profundamente. Y Jesús dijo, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Filipenses 4, 6, 7 Por favor, toma aire profundamente, cierra tus ojos y déjate llevar por esta poderosa oración. Oh Señor, que grata es tu presencia. Te agradezco porque sé que me escuchas. Te doy gracias por tu infinita misericordia y te agradezco porque me amas, porque me cuidas, porque a tu lado nada me falta. Tú, Señor, no te cansas de levantarme, me tiendes tu mano santa, me cuidas y me proteges, porque en ti tengo puestas todas mis esperanzas. En ti confío, en ti espero y a ti te busco. Gracias, Padre, por este día tan maravilloso que me diste. Declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con tu compañía y cuidado y mi sueño será profundo y grato. Todas mis emociones estarán sujetas a tu paz que todo lo calma. Ningún nerviosismo tendrá efecto sobre mí porque soy templo del Espíritu Santo y eso me garantiza total protección para tener un sueño placentero. Descansaré sin temor porque en Dios está toda mi confianza. A Él le entrego cada detalle, cada pensamiento que pueda surgir. Yo sé que mi sueño será grato. Mi cuarto ahora mismo está totalmente protegido por Dios. Sé que sus ángeles están aquí custodiando cada puerta y ventana de mi casa para que todos los que moramos en este hogar tengamos sueños profundos contigo. Gracias infinitas, te amo y te reconozco como mi Dios. Tómame y no me sueltes, moldéame a tu imagen y semejanza. Permite que esta noche tu espíritu de compasión descienda sobre mí. Gracias, Señor, por cuidar esta noche mis sueños. Gracias, Señor, por habitar y gobernar mis pensamientos y emociones. Gracias por brindarme un sueño reparador para que mañana pueda enfrentar el día con energía y optimismo. Aquí y ahora me declaro bendecido, bendecida y encomendada a ti. Gracias, mi buen Dios, por custodiar cada noche mis sueños. Gracias, Señor, por habitar y cuidar el hogar mientras todos dormimos. Renueva todas mis energías e ilumíname el camino con tu claridad en esta noche estrellada. Oh, Dios mío, todopoderoso, escucha todas mis plegarias. Recarga mi cuerpo con salud y vitalidad para que ningún mal pueda entrar a mi cuerpo. Oh, aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones, Señor. Despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz. Que tu sagrado manto me cubra y pueda acobijarme entre tus brazos cálidos y mullidos, mi amado Dios. Por favor, mira esta noche mi corazón y llénalo de tu paz y esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a mi alrededor. Abre mis ojos para ver los regalos que me haces a diario. Cúbreme con tu luz de bondad, sabiduría y amor para que mañana al levantarme sienta felicidad, felicidad por poder vivir un nuevo día en esta escuela de la vida. Dame de tu luz para alcanzar mis metas y proyectos. Regalame de tu inteligencia y creatividad para que todo lo que haga durante el día sea de bendición, tanto para mí como para los que me rodean. Aleja de mí y de mi familia todo tipo de pesadillas, todo tipo de maldad que pueda llegar a rondar por mi casa. Bendice mis sueños para que éstos sean placenteros y reparadores, para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo. Con solo nombrarte, mi Dios, sé que estoy a salvo porque sé que tú oyes mis oraciones. Sé que nunca eres indiferente a mis necesidades y ruegos. Sé que eres un Padre amoroso que se preocupa por sus hijos. Y es por eso que me encomiendo a ti esta noche para que pueda ser bendecida y escuchada. No permitas que nadie sea parte de ti, Señor, en estos tiempos donde el mundo está tan loco. Porque solo tú tienes la llave de la felicidad. Tú eres el único camino de vida eterna. Tú eres el único camino a la felicidad. Y no quiero estar lejos de ti ni un instante y mucho menos durante las noches. Quiero estar siempre bajo tu protección y ser digno de ella. Que puedas guiarme durante el día y también en la noche. Que guíes mis sueños para que éstos sean buenos, donde puedas seguir aprendiendo de tu palabra que todo lo fortalece. Quédate a mi lado, bendito Dios, y cuida de mí y de los míos. Bríndanos tu paz esta noche en el sagrado nombre de Jesucristo. Esta noche me acerco a la puerta del perdón en gracia. Por favor, restaura todo mi valor y mi dicha para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contento, contenta con todo lo que contemplo como la eterna verdad. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. que en esta noche tu Espíritu Santo inunde al mundo, que todos encuentren respuesta a sus clamores, que la esperanza florezca, que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición. por eso esta noche no quería dormirme sin antes agradecerte por todo lo que nos das a diario. Te quiero mucho y nos reencontraremos mañana al despertar en el nombre de Jesús. Amén. A continuación si deseas realizar alguna petición pídele a Dios que te dé la sabiduría mientras duermes para que mañana y los próximos días puedas concretarlo y lograr todos tus triunfos. Pídeselo de corazón y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más. y al finalizar si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa nos vemos mañana nuevamente en una nueva oración ahora es hora de dormir cierra los ojos relájate y déjate llevar por la presencia de Cristo confía y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer Dios te cuida mientras duermes pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán Isaías 40 31 por favor cierra tus ojos relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos Amado Dios Amado Dios en este bello anochecer te busco te miro te siento y quiero decirte mil gracias gracias por todo lo que me regalas por todo lo que amo por todo lo que vivo quédate en mí habita en mi alma te necesito siempre guarda Señor mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento recibo de tu amor y te agradezco Señor porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor en la noche de hoy tú estarás a mi lado invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad de esta manera nunca dudar de tu presencia porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo tú eres digno de todo honor alabanza y adoración ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos y toda mi vida que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz en la noche de hoy en tus brazos me acuesto todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz te ruego a que alientes a mi espíritu a ser más puro que le brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir Señor por favor continúo derramando tu bondedosa protección a mi familia y a mí esta noche defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros ahora que las voces se han callado y los gritos se han desvanecido mi alma se eleva hacia ti para decirte creo en ti espero en ti y te amo con todas mis fuerzas gloria a ti Señor con las esperanzas puestas en estas palabras oh Señor de todos los cielos te pido que me ilumines para esta noche poder descansar con un sueño profundo que me libere de todas las cargas acumuladas durante el día mis ojos presos de la tensión solo necesitan cerrarse un poco y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan para que el sueño desde ahora forme parte de mis noches y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso yo dejo en tus manos toda ansiedad preocupación y estrés y decido entregarte toda carga que esté en mi mente declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente y declaro que tus manos están sobre mí que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto que mi hogar esté protegido por tu hermandad de ángeles que tu poder infinito expulse lejos todo mal que aceche toda amenaza que se oculte entre las sombras en tu nombre señor Jesús limpia mi corazón Jesús con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo concédenos salud en esta vida ahora más que nunca renueva nuestras energías ilumina con tu claridad la terrible soledad de la noche escucha nuestras plegarias óyenos por Jesús nuestro señor que reina para siempre en tu gloria contigo y el espíritu de amor tú me has librado y con tu paciencia me has ido convirtiendo en una persona de bien estoy agradecido agradecida por alejarme de tantas tentaciones por ayudarme a entender que mis caídas pasadas han sido perdonadas y que el dolor de mis errores me sirven hoy como lección y advertencia para no volver al camino errado te agradezco que siempre tu poderoso brazo está listo para defenderme y librarme en mis batallas y porque me ayudas a alcanzar el éxito en todo lo que hago gracias porque los triunfos que me das no son para presumir ni para engrandecerme a mí mismo sino para mostrar al mundo que tú rescatas al pobre y afligido y te compadeces del que camina por tu senda por este mundo gracias Señor por los alimentos que me otorgas y bendice los que me proveerás los próximos días derrama como siempre abundante bendiciones sobre mi familia porque al igual que yo ellos siempre te necesitan guárdame bajo tu abrazo y guíame por el sendero de la benevolencia y el amor tú sabrás mostrarme la diferencia entre el bien y el mal tú sabes que mi conocimiento es limitado e imperfecto mira el hambre que tengo por aprender de ti por recibir de tu palabra hazme próspero que comparta todo lo que sé sin temor o egoísmo alguno con los que necesitan mis enseñanzas o ayuda que jamás haya en mí espíritu de competencia cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga deseo la paz si deseo ser feliz deseo el bienestar de todos y no solamente el mío que yo viva para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir dando siempre lo mejor de mí soy tu hijo tu hija pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida rezo para que tu luz guíe en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades acepto todo el bien que tienes para mí me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros a todos los que caminan conmigo y a todos los que habitan conmigo viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día te agradezco Dios por tu generosidad haz que sea digno de tu bendición ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra para que pueda prestar más atención a tu reino divino quédate con nosotros Señor en esta noche y que tu mano nos levante mañana temprano para que celebremos con alegría la resurrección de Cristo que vive y reina para siempre en el nombre del Salvador Jesús Amén 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 Mantén tus ojos cerrados Toma aire profundamente Siente la presencia de Dios en la habitación en la que estás Siente el Espíritu Santo dentro de ti como recorre todo tu cuerpo y te relaja y te mantiene con vida Siente a Dios en ti Y si este video te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa Que tengas unos profundos sueños y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer La mejor oración a Jesús para dormir y descansar en paz Felices los que van por un camino intachable los que siguen la ley del Señor Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón Salmos 119 1 2 Jesús de mi alma cuando eras peregrino en nuestra tierra tú nos dijiste aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y vuestra alma encontrará descanso Comprendo estas palabras salidas de tu corazón manso y humilde y quiero practicarlas con la ayuda de tu gracia por eso quiero fundar mi esperanza en ti amado Jesús para alcanzar la gracia de tu infinita misericordia me ofrezco completamente a ti mientras duerma con todo mi ser de costado a costado porque quiero que mi vida esté cada día más limpia de pecado para que todas las bendiciones que tienes para mí lleguen sin distorsión y los milagros que preciso se cumplen prontamente sáname de mis dolencias y mis aflicciones así como San Pedro y San Juan sanaron aquel paralítico mendigo apostado fuera del templo invocando tu santo nombre yo también imploro a tu santísimo nombre Jesús para que te lleves contigo todos los problemas que me acechan y me quitan la tranquilidad en tus manos coloco toda mi vida en ti deposito toda mi confianza deja que la alegría y la seguridad de ser hijo de Dios se lean en mi rostro libera mis caminos de todo lo que me dificulte alcanzar mis metas libérame de las personas malintencionadas y aléjame de todo aquello que borre la sonrisa de mi rostro yo creo en ti mi adorado y buen Jesús y te pido perdón por todas aquellas veces en las que te he fallado sé que he cometido errores pero te pido me ayudes a no volver a cometerlos hoy te repetiré muchas veces Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo gracias por enseñarnos a descubrir al hermano a tender la mano a presentar la otra mejilla a compartir el pan y el hogar gracias por ese vaso de vino con los que nos dices cómo se vence el pecado el hambre y la muerte saca todo mal pensamiento de mi mente y todo mal sentimiento de mi corazón enséñame a seguir tu palabra y que mis sentimientos y mis obras sean buenas ayúdame para alejarme de todo lo que no es digno ni grato ante tus ojos permite que mi vida a través de mis actos sea una oración continua de alabanza a ti esta noche te entrego mi destino para que mañana todo lo que emprenda sea para la gloria de Dios solo tú conoces cuáles son mis verdaderas necesidades aquello que tanto me falta solo tú sabes cuánto ansía mi alma ser verdaderamente feliz es por ello que lo pongo todo en tus manos para que se haga tu perfecta voluntad mantén tus ojos cerrados y a continuación si deseas pedir algo en especial para mañana hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para que se te haga realidad mira Jesús mi corazón pobre quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada derrama tu ternura y bondad para que mi corazón se sienta fuerte al empezar cada día a ti abro los proyectos y planes de mañana a ti te ofrezco lo que soy y lo que tengo a ti que eres Dios de la vida te pido fuerza porque mi corazón te ama y lleno de gozo exulta en ti mi alma descansa en ti al recordar como te rebajabas a lavar los pies de tus apóstoles entonces me acuerdo de aquellas palabras que pronunciaste para enseñarme a practicar la humildad os he dado ejemplo para que lo que he hecho con vosotros vosotros también lo hagáis con los demás te alabo te bendigo y te doy gracias porque tus obras son perfectas tú me libras de la tristeza tú reparas mis fuerzas porque has dicho que tu gracia es todo lo que necesito para vivir por eso ahora mismo me abandono en tus manos y que la duda que ha sembrado el enemigo en mi vida se vaya se diluya y desaparezca por siempre acepto tu poder sobre mi vida y sobre todo cuanto existe santísimo señor Jesús tú eres la fuente de todo bien eterno salvador te doy gracias porque traes a mi vida bendición paz y alegría invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad invade mi mente con tus sentimientos de amor y paz hágase tu voluntad con pasivísimo Jesús concédeme la gracia de olvidarme de mí mismo para que pueda vivir totalmente por las almas ayudándote en tu obra de salvación ahora nos toca continuar tu lucha para que todo hombre y mujer sean queridos y respetados para que a nadie le sea negado el pan y el trabajo para que los niños puedan reír ilusionados si continuaremos tu lucha para que nadie se enriquezca con el trabajo de los demás y para que nadie tenga miedo a nadie por eso bajo tu dulce amparo busco refugio para romper toda potestad destructora aleja de mí toda maldad que pueda haber en mi camino y que me impidan alcanzar mis metas permite que mis pasos sean de tu agrado llenos de sabiduría amor paz prosperidad y abundancia expiraste Jesús pero la fuente de vida brotó para las almas y se abrió el mar de misericordia para el mundo entero muéstrame el propósito maravilloso que tienes para mi vida yo acepto el plan salvador del padre eterno para mí dame tu paz y poder para que pueda agradarte en todos mis actos aceptar mis convicciones que bondadosamente planeas renuévame totalmente porque sé que es tu voluntad para mí en esta vida mi salvador Jesús creo que resucitaste y estás en este instante sentado a la derecha del padre celestial en tu trono de gloria intercediendo intercediendo por mí y por todos mis seres queridos para que tengamos una noche de profundo sueño bajo tu cuidado para que mañana sea un día de gloria para el Señor en tu nombre en tu nombre amén mantén tus ojos cerrados y respira profundamente ve relajando tu cuerpo en cada respiración profunda siente siente la presencia de Dios en toda la habitación que te rodea siéntelo y respíralo que tengas unos dulces sueños y si esta oración te ha traído tranquilidad por favor dale un pulgar arriba y compártela suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer escucha esta oración antes de dormir y duerme profundamente y descansa con Dios Padre amoroso tu grandeza tu bondad y tu poder son inigualables por eso en esta noche me acerco hasta ti con un corazón que desborda de fe e ilusión para pedirte que visites mi hogar que tu amor repose en cada miembro de mi familia por favor vela por nuestro sueño y permítenos dormir en paz te pido que seas tú dándonos un descanso reparador para mañana poder despertar con alegría devoción y una nueva energía para poder servirte honrarte a través de cada uno de nuestros actos y hacer tu espléndida voluntad por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí Señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias esta noche libera el estrés y la tensión de mi cuerpo calma calma mis pensamientos y elimina toda inquietud Padre celestial te agradezco por todas las bendiciones en mi vida por la familia los amigos el amor la esperanza y un futuro seguro eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran en mí horizontes de verdad que me encuentro contigo sea siempre con la llave abierta con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en mi ser que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad en el espacio de Dios para poder encontrarme conmigo mismo y desde tu palabra darme a los demás con amor con generosidad con entrega y humildad no permitas que viva como ausente sin dar testimonio sin alegría sin nada que transmitir al mundo haz que viva con las puertas abiertas de par en par para dar a conocer tus signos tu buena nueva y tu verdad gracias gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tu me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza que esta noche tenga un sueño reparador hoy fue un día muy agitado pero bonito señor te agradezco por todo lo que me has dado gracias por los alimentos por las bendiciones que derramas cada día sobre mí por los momentos bellos también por los difíciles por todo lo bueno que ha de venir por tu compañía por estar siempre a mi lado me duermo tranquilo porque sé que estarás a mi lado acompañándome esta noche en mis sueños gracias por los momentos de soledad por los momentos de tristeza de dificultades porque a través de ellos he aprendido a ser más fuerte a nunca rendirme a reconocer que siempre estás a mi lado y ahora que me voy a dormir te pido mi Dios que protejas mi casa y mi familia dame tranquilidad y concédeme un sueño reparador para renovar mis fuerzas y así mañana poder vivir bajo tu voluntad te pido señor que mientras duermo aclares mis pensamientos y aumentes mis sentimientos hacia ti llena mi alma del espíritu santo para tener tranquilidad dame la gracia de tener un sueño feliz y maravilloso dale fuerza y energía a mi alma a mi espíritu a mi cuerpo y mente para vivir la noche de hoy que las hermosas estrellas vengan a mi ventana sé esa luna que ilumina mis noches sé el aire señor que da vida a mi cuerpo oh padre celestial infinitas gracias te doy ilumina mi camino con tu bondad escucha mis ruegos y oraciones entra en mi mente con buenos pensamientos con buenas ideas y sentimientos para conmigo y los demás indícame el camino que debo seguir para obtener paz para que no me lleguen malos pensamientos te pido señor mío que saques de mi vida a las personas que no me suman que están en espera para hacerme daño por envidia concédenos salud renueva nuestras energías que tu luz llegue a cada rincón de esta casa y todas las noches quédate con nosotros para que tu luz nos levante temprano en las mañanas Dios ya es hora de dormir me dispongo a hacerlo concédeme un sueño tranquilo relajado placentero reparador para amanecer con bríos de fuerza y vitalidad y así empezar un nuevo día sin angustias y en paz te alabo y te bendigo en tu nombre oro y pido todo esto en el nombre de Jesús mantén tus ojos cerrados toma aire profundamente y pídele a Dios todo lo que quieres para mañana hazlo con mucha confianza con mucha fe y si lo deseas puedes escribirlo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras escuchas el salmo 91 morando bajo la sombra del omnipotente el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación amén 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 que tengas unos profundos sueños deja todo en manos del señor y relájate y si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela suscríbete al canal si deseas recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer escucha esta oración antes de dormir y mira lo que pasa en completa paz me acuesto y me duermo porque tú señor me haces vivir tranquilo salmos 4 8 a continuación focalízate en eso que quieres pedir para los próximos días pideslo al señor con mucha fe y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración te doy gracias padre porque sé que dormiré llena de paz y tranquilidad así como tu palabra lo dice en salmos 23 4 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento yo proclamo la luz de Cristo sobre mí y desato la sabiduría de Dios en mi vida para tomar decisiones correctas que puedan hacerme descansar en las noches yo decreto que tú renuevas todas mis fuerzas e iluminas todo el camino para que yo pueda andar amado amado Dios tu palabra que está establecida dice bienaventurados los que confían en Jehová pues yo quiero confiar cada día en ti en lo que tú tienes para mí hoy me dormiré en paz y me levantaré en paz guarda Señor mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento recibo de tu amor y te agradezco Señor porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor Señor mío en ti depositaré siempre mi fe como bien sé eres mi gran pastor y sin ti estaría perdida porque en tu nombre y a tu honor nada me faltará en la noche de hoy tú estarás a mi lado invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad de esta manera nunca dudar de tu presencia porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo te pido mi Señor que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto que mi hogar esté protegido por tu hermandad de ángeles que tu poder infinito expulse lejos todo mal que aceche toda amenaza que se oculta entre las sombras en tu nombre Señor Jesús en la noche de hoy en tus brazos me acuesto todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz te ruego a que alientes a mi espíritu a ser más puro que le brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir Señor por favor continúa derramando tu bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes en los días venideros estoy lista para quedarme dormida y levantarme mañana por la mañana renovada pero no puedo evitar pensar en la anticipación y la angustia por la que estamos pasando ahora todos pero en medio de mi preocupación me encuentro pensando como será el cielo me imagino hermosos senderos donde los santos hablan y cantan alabanzas a ti me imagino la habitación que Jesús ha preparado para mí mientras espera que me una a él me hacen recordar que no tengo que preocuparme por el mañana ni por lo que vendrá porque sólo tú eres mi protector y mi todo gracias por amarme tanto padre ahora que las voces se han callado y los gritos se han desvanecido mi alma se eleva hacia ti para decirte creo en ti espero en ti y te amo con todas mis fuerzas gloria a ti señor con las esperanzas puestas en estas palabras oh señor de todos los cielos te pido que me ilumines para esta noche poder descansar con un sueño profundo que me libere de todas las cargas acumuladas durante el día mis ojos presos de la tensión sólo necesitan cerrarse un poco y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan para que en el sueño desde ahora forme parte de mis noches y no tenga yo pesadilla alguna que interrumpa mi descanso yo dejo en tus manos toda ansiedad preocupación y estrés y decido entregarte toda carga que esté en mi mente declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente y declaro que tus manos están sobre mí concédenos salud en esta vida ahora más que nunca renueva nuestras energías ilumina con tu claridad la terrible soledad de la noche escucha nuestras plegarias óyenos por Jesús nuestro Señor que reina para siempre en tu gloria contigo y el espíritu de amor quédate con nosotros Señor en esta noche y que tu mano nos levante mañana temprano para que celebremos con alegría la resurrección de Cristo que vive y reina para siempre en el nombre del Salvador Jesús hacemos esta oración Amén 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 4 el Señor el Señor me escucha cuando lo llamo respóndeme cuando te llame tú oh Dios que eres mi defensor tú que en la angustia me confortaste apiádate de mí escucha mi oración y ustedes hasta cuando me deshonrarán amarán lo vano y desearán lo falso sepan que el Señor enaltece al que es fiel el Señor me escucha cuando lo llamo tiemblen y no pequen más mediten en su lecho y guarden silencio ofrezcan sacrificios justos confíen en el Señor muchos dicen ¿quién nos mostrará el bien? extiende sobre nosotros la luz de tu rostro Señor tú has alegrado mi corazón más que cuando abunda el trigo y el mosto en paz me acuesto y al instante me duermo porque sólo tú Señor me haces vivir tranquilo amén toma aire profundamente deja que la paz del Señor entre en cada célula de tu cuerpo siéntelo y relájate y relájate déjate llevar por su paz y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer escucha esta oración antes de dormir y observa lo que sientes Dios de amor esta noche abro mis labios para lavarte adorarte para bendecirte porque eres porque eres un Dios que se complace en la rectitud en la justicia y en el amor porque nos entregas un amor inagotable y nos brindas tu perdón me dispongo a culminar este día en tu presencia quiero entregarte las fatigas de cada día quiero encontrarme contigo quiero seguirte siempre por eso lléname de ti porque quiero ser fiel a tu voluntad quiero llegar a ser constructor de tu reino ayúdame padre santo a encontrar el camino que me lleva a ti quiero entregarte mi vida y vivir bajo la guía de tu espíritu porque tú sos mi luz y mi salvación tómame de tu mano guía mis pasos y renuévame con tu poder eres el único y el verdadero camino que hay para alcanzar la felicidad gracias porque me amas incondicionalmente y quieres que seas feliz en esta vida gracias por cada una de las cosas que me das con tu guía sé que podré alcanzar lo que me proponga gracias porque esta noche puedo dormir tranquilo puedo dormir tranquila sabiendo que en tus brazos estaré en total seguridad protégeme señor mío para que en la oscuridad de esta noche nada me aparte de tu lado te pido por todas las personas que durante esta jornada los ha llamado a tu presencia y no han respondido te pido que seas misericordioso y lo llames nuevamente mañana para que puedan gozar de los consuelos de tu casa eterna donde no habrá más llanto ni sufrimiento tómame tómame guíame y lávame mientras duermo restaura todo mi ser echa fuera todo lo que no me lleve a ti gracias por hacerme un ser nuevo cada día gracias por tu compañía gracias por glorificarte de mi vida gracias por escuchar siempre mis oraciones perdóname padre misericordioso por mis fallas por mis debilidades por mis apegos por mis malos sentimientos por cada vez en la que no he sido testimonio para los demás por cada vez en las que he perdido el rumbo y he roto tu amistad perdóname porque sé que he herido cuando mis palabras o acciones ofenden a las personas que comparten conmigo la vida tu palabra es mi vida me aferro a tu mensaje como náufrago a la orilla de la playa eres el maestro de mi vida eres rico en misericordia lleno de bondad y luz te busco con ansia señor porque cada vez que me dejo encontrar por ti hay alegría a mi alrededor confío en que me llenarás de tu paz y de tu amor mientras duerma porque me preparas para mañana seguir construyendo mi vida una vida llena de prosperidad caridad y amor gracias señor por siempre preocuparte por mí en este momento recuerdo todas las veces que me has sido fiel eres una roca inmovible bajo mis pies y una fortaleza segura a mi alrededor ven y protege mi corazón protege mi mente y cubre todo mi ser con tu amor infinito pongo toda mi confianza en ti para que los sueños de esta noche estén plagados de tu luz y tu sabiduría para que mañana al despertar tenga tenga todos mis pensamientos ordenados y sepa exactamente qué hacer déjame alegrarme esta noche en tu gracia celestial y deja que mi cuerpo y mi mente se duerman profundamente deja que mi ser vuele hacia la tranquilidad y el equilibrio que ofrece un sueño pacífico liberándome del estrés y del agotamiento que acumulé en los últimos días también te entrego el día de mañana con la seguridad de que me bendicirás en él permite que esta noche descanse en tu santo espíritu para que renueve mis fuerzas agotadas y que el día de mañana pueda cumplir con alegría tu santa voluntad gracias padre amado porque en la armonía de tu obra creadora me dejas descubrir la perfección de tu ser en el brillo de las estrellas me dejas ver tu misma belleza en la luz de la luna puedo contemplar tu infinita majestad gracias porque en el murmullo de esta noche puedo encontrarme contigo y en el silencio puedo encontrar la paz que mi espíritu anhela te alabo y te bendigo señor te confío todas mis preocupaciones mis miedos y problemas quiero que me ayudes a enfrentarlos y superarlos infunden en mí tus virtudes para que el día de mañana pueda enfrentar todo lo que me aparta de ti con valentía y decisión gracias porque sé que en este momento me estás escuchando me estás escuchando y porque actúas a mi favor sé que ya has comenzado a prepararme para seguir adelante mi vida Dios mío tú eres el eterno doctor infunde en mi corazón la gracia de tu ser y cúrame estar lista estar lista y continuar con este feliz proyecto de vida gracias por haberme dado la oportunidad de vivir un día más en tu gracia que le dan sentido a mi existencia recibe cada uno de los latidos de mi corazón como manifestación de alabanza a ti lo eres todo para mí te confío a todos los que amo y que en este momento necesitan de tu ayuda te confío las personas que en esta noche se sienten solas para que le des la gracia de tu compañía y sientan que en tu amor hay una razón para continuar luchando gracias por la oportunidad de estar hoy aquí orando agradeciendo por mi vida por la oportunidad de dialogar para que me hables al oído y escucharte en mi corazón gracias por este encuentro personal contigo te pido que en esta noche me des la paz que tanto anhelo aleja de mí la ansiedad que genera la incertidumbre del futuro y también quita la angustia de los errores de mi pasado tu historia de salvación nos ha abierto las puertas del cielo con esta obra perfecta de amor de la que me hiciste ser parte tú eres mi refugio y mi consuelo por eso recurro a tu poder para que me llenes de fuerza para continuar te entrego a mi familia y amigos para que los bendigas para que en sus momentos difíciles puedan descubrirte y acudan a ti que vean que tú eres el único camino verdadero te entrego cada latido de mi corazón para que sea una alabanza para ti buenas noches amado padre nos reencontramos mañana en un nuevo amanecer en el precioso nombre de Jesús amén te deseo de corazón unos bendecidos y profundos sueños y si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus seres queridos no olvides de suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa y si me quieres comentar que has sentido al escuchar esta poderosa oración me sería muy grato poder leerlo en los comentarios y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer al nacer